El conductor de esta motocicleta adelanta a quienes ya estaban en fila y cómodamente aprovecha para colocarse de primero en el semáforo para cruzar a la izquierda. Detrás de él queda un camión cisterna, pero cuando el semáforo cambia a verde, ocurre esto. El trailer arrolla a la moto y su conductor. Los arrastra varios metros y de forma casi inexplicable el motociclista queda en condiciones para salir de debajo del camión y luego ser asistido. Incluso el casco del hombre se desprende durante el atropello. Este hombre debió ser llevado al Hospital México en condición delicada, con un trauma en la cabeza y con una fractura en su pierna. Esta no es la primera vez que una de las cámaras de Teletica capta un accidente similar.